Según ayer pudimos constatar, el alcalde de Moca está más estable. Gracias a Dios en el día de ayer se mantiene en cuidados intensivos para monitorear su condición de salud. El alcalde de Moca, Guaracuya, Cabral, que está complicado por el COVID-19. Hay que cuidarse. Aunque ha bajado el COVID, vemos los casos que se presentan día a día con el COVID-19. Hay que cuidarse, sin lugar a dudas. Vámonos a Cotui, señor director. Este motor robado infantino de Cotui están dando una recompensa para quien brinde información sobre el mismo. Cien mil pesos de recompensa al que ubique a estas personas que vemos en pantalla que se robaron esta motocicleta. Vamos a ver este video, señor director. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días, Héctor. Dime, hermano. Es que no lo respetan, José Manuel. Yo te lo dije, yo te lo dije a ti el tiempo atrás. Que si alguien quiere conseguir multa, que vaya ahí. Ok. Conseguir multa y no quiere hacer su trabajo. Oye, eso es como, eso es como un sitio de animales, Samuel. Sí, sí. Que no se paran, eh. Mira, a ti te toca y se mete de allá para acá. Eso parece como, eso es una gran papel, ¿sabes? Pocos accidentes pasan ahí. Oye. Ok. A la vez que vaya y se ponga ahí para que consigan dinero. Trabajando, que consigan dinero. Eso es sinvergüenza. Que nada más quieren estar en la esquina ahí agarrando a los infelices. Antes no va a pasar. Eso es sinvergüenza. ¿Eh? ¿Eso hizo uno sinvergüenza, José Manuel? Ajá. ¿O qué tú crees? No, no, no. Yo, a mí me gustan los guineos más duros. Tú tienes que cogerse tus chances también. Oye, dame un saludo al primo Rafael. Ya tú lo estás haciendo, ¿correcto? Oye. Eh, que mande mensaje. Ahí no dan media, ninguna dos luces. ¿Verdad? Es que se meten cuando cambien la luz. Se meten todos. Se meten todos. Se meten todos. Se meten todos. Parece que cuando van echando un gran agua, va a pasar. Ok. Ok. Pues ya tú sabes. Ya ustedes saben. Oyeron cómo es que está este caso. Por eso estos accidentes. Amé y el ayuntamiento, los dos, tienen que ponerse en eso. Vamos a ver estos muchachos. Recuerden este caso que le hemos dado seguimiento a la muerte de este policía. En Tenares, el viceramón de la Cruz, el sargento de la policía, que fue muerto por Emilio Francisco Cuello y Eduardo Virgilio Brito, alias Pocho. Ayer, ellos se le varió la medida de coerción que tenían de prisión preventiva a una garantía económica. Lo que yo entiendo, nuestro corresponsal, mi hermana Mirabal, no nos mandó la información detallada, pero lo que yo entiendo es que a ellos se les venció el tiempo de la medida de coerción sin que hayan llevado a juicio de fondo el caso. Y el juez se dio la necesidad de variar la medida de coerción, pero me imagino que le puso una garantía económica que ellos realmente no pueden pagar y que eso los va a mantener en prisión. Eso es lo que yo entiendo que sucedió en este caso con estos muchachos, porque ellos están mejor presos que sueltos.